Estamos en el Hospital Paro y Cien, en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Estamos llevando a cabo unos talleres donde tratamos de que los profesionales de la salud se sensibilicen con aquellas cuestiones que tienen que ver con incurrir en la violencia obstétrica. Estas cosas suceden por una cuestión de no tengo cama, no tengo tiempo, necesito que esto pase más rápido. ¿Qué puede el tiempo? En un momento llegamos a naturalizar ciertas cosas que quizás si lo vemos desde un embarazo de bajo riesgo no serían necesarias. Y eso no tiene nada que ver ni con la falta de estructura, ni con la falta de recurso humano, sino que tiene que ver con otras cosas que no aprendimos o que no nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Es fundamental que empecemos a abrir un poco la mente, a cambiar todo el manejo del servicio. Nuestro objetivo es que cada nacimiento se respete en cada artículo de la ley. Todos somos lo mismo en el programa.